365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo solo puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división. Y cuando somos nosotros los que queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Si, por el contrario, nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan conflicto, porque Él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia. Papa Francisco, Homilia, Misa de Pentecostés, 19 de mayo de 2013 Bendecido día, hermosa reflexión de nuestro Papa Francisco. En reiteradas oportunidades, el Santo Padre nos ha invitado de muchas maneras a construir la unidad dentro de la legítima pluralidad, a proponer la armonía y la convivencia entre personas, grupos, creencias y culturas. Es decir, que es sano y enriquecedor que haya diferencias, que haya diversas formas de ser, de pensar, de vivir la fe. No para enfrentarnos y destruirnos, sino para complementarnos. El Santo Padre nos ha propuesto descubrir a Jesús en el rostro del hermano, de nuestro semejante, en su voz, en sus reclamos. Es una invitación a vivir juntos, mezclarnos, encontrarnos, tomarnos de los brazos, apoyarnos, participar de una verdadera experiencia de fraternidad. Hay que construir puentes en vez de levantar muros. La unidad de saber escuchar, aceptar las diferencias, tener la libertad de pensar diversamente y manifestarlo con todo respeto hacia el otro, que es mi hermano. No hay que tener miedo a las diferencias. El diálogo entre nosotros ayudará a construir puentes entre todos los hombres, de modo que cada uno pueda encontrar en el otro, no a un enemigo, no a un rival, sino a un hermano para escucharlo, para acobijarlo. El apóstol Pablo le decía a los corintios, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. Quiere indicarnos que es el Espíritu Santo el dador de la unidad que reúne la diversidad, y que la Iglesia nació así. Nosotros, diversos, unidos en el Espíritu Santo, los apóstoles eran diversos entre ellos, sin embargo, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu Santo, que es la armonía. Como Iglesia, tenemos el derecho y el deber de dejar claro que es posible construir una sociedad en el sano pluralismo, que respete a los diferentes y los valore como tales. Es un camino de paz para nuestro mundo tan heridos por las guerras. Invoquemos la intercesión de María Reina de la Paz, que nos invita a vivir con amor sus mensajes y a transmitirlos al mundo entero, para que un río de paz fluya en aquellos hermanos que están aún llenos de odio y que no encuentran la paz. Nuestra Madre nos invita a hacer paz donde no la hay, y a hacer luz donde hay tinieblas. Que Dios, Espíritu Santo, nos infunda las fuerzas necesarias y nos bendiga para ser constructores del diálogo, participar de una verdadera experiencia de la unidad, aprendiendo a construir y a vivir la unidad en la diversidad. Espíritu Santo, colma mi vida de tu santa presencia, para que superando los particularismos, los exclusivismos y las divisiones, me abra a la diversidad, a la pluralidad y a la multiplicidad, aceptando y amando a quienes piensan diferente y a quienes ven las cosas de manera diversa a como yo las veo. Que de este modo también yo sea constructor de la unidad, aprendiendo a construir y a vivir la unidad en la diversidad. El Señor esté contigo Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero